Rijua, 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 lleve su Rijuita. ¿Cuál es el premio? Este es el premio, nada más y nada menos. ¿Qué pasó? Pero mire bien, pues. ¿Rijua? ¿Rijuita? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? Va. ¿Qué fue, mano? Oye, Joel. Ah. Mira, yo estoy vendiendo tu Rijua, ¿no? Pero cuando ven cuál es el premio, la gente me manda a volar, oye. ¿Qué es eso? ¿Ah, sí? Ah, tranquilo, gente es ignorante, pues. Le suena la plata, pero le falta cultura. Yo creo más bien, este, nos tenemos que ir a otro lugar así como que más artístico, Félix, ¿eh? Te irás tú, Joel, porque yo no puedo moverme de mi zona de trabajo, ¿eh? ¿No? Pero que te reemplace Pihuicho, ¿no? No, aquí Pihuicho no puede, todavía está un poco nervioso. Todavía no se recupera del todo, ¿sabes? Ya, 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 ni modo, pues. Aquí, pues. Tendré que chapar mis cositas nada más. Me voy a mi mototaxi y me instalo por ahí por... Por Barranco, ¿no? Por Barranco, ¿no? Barranquito, un parque, no, alguien así. Anda por ahí. ¿No? Está bien, güey. Está totalmente empecinado con ese viaje. Ay, Charo, ¿qué va a viajar? ¿Tú crees que alguien le va a dar un sol por esa cochinada de zapatillas? Sí, pero lo que me molesta y me preocupa es su actitud, Teresa. Está obsesionado. Yo pensé que mi hijo ya había pasado la página, pero no. Sigue obsesionado con Fernanda. Y es verdad, sigue enamorado. Él tiene que enamorarse de otra chica. Tenemos que conseguirle a otra chica. Solo se me ocurre una persona que podría hacerlo en tal razón. ¿Todo conforme, madame? Sí, Peter. Todo perfecto. Malán que está tomando un baño de tina. ¿Dónde fuiste a recogerla? Ah, fui aquí al centro comercial, cercano a la corporación. No te creo nada. Con todo respeto, le digo que si usted no me cree, no es mi problema. Con permiso. Parece feliz. Y ese olor a barra, alcohol que traía. ¿Aló? ¿Charo? Joel. Abandona la idea de ir tras ella. ¿Quién le contó? Yo. Peja, ¿por qué le estás metiche? A ver, Joel, cálmate. Las madres siempre queremos lo mejor para nuestros hijos. Por favor, escucha lo que te tienen que decir. Sí. ¡Abre los ojos, Joel! O quita el raso de Peter. Me oculta que Fernanda llora por mí y ahora no quieres que me vaya. Joel, escúchalo. No seas necio, sobrino. No, no se gasten. Digan lo que digan. Un hombre tiene que hacer lo que tiene que hacer. Ya está. Joel González. Pero es un idiota. Pero usted... Peter, yo no voy a dar marcha atrás. Lo nuestro se terminó. Y para siempre. ¿Y qué tal la reunión? Lo mismo de siempre. ¿Segura? Porque te veo bien alegre. Pues no hay que tomar con humor los problemas de la empresa, ¿no? ¿Y qué problemas hay ahora? Tal vez yo te pueda ayudar. No, no, no. Pero no quiero hablar de trabajo ahora. Estoy cansada. Quiero dormir. ¿Qué es eso? Esta es parte de la conversación que he tenido con Fernanda. Tú arreglas eso, ¿no? Tú arreglaste eso. ¿Y por qué haría algo así? No quiere que me vaya a España. ¿Y por qué no querría que te... Que vayas a encontrar la felicidad de España? Hijito, lo tuyo con Fernanda terminó, joder. Tienes que aceptarlo. Mentira. Nadie te está mintiendo, hijo. Yo le pedí a Peter que se comunicara con ella porque tú no querías hacerlo. No, 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 vieja. Fernanda me extraña. Ella se lo dice todos los días a su nona. Eso no es cierto. Se lo dice siempre. Me lo dijo Montalbán. ¿Y narizón de Montalbán te dijo que ella te extraña? Sí. Ay, mi amor. ¿Y tú le creíste? Te juro que ella no habla de ti, comadán. Ella solo llama para preguntar cómo está la familia. ¿Cómo estamos nosotros? Hijo, hijo. Tranquilo. Tú sabes que ese hombre puede no estar preso a tu hermano. Lo siento, vieja. No, Joel, de verdad. Lo siento, vieja. No puedo estar tranquilo. Joel, Joel. Hijo. ¡Montalbán! ¿Dónde estás? ¡Sale tu hueco, el bésil! ¡Montalbán! ¿Quién grita de esa manera? El señor Diego vaya a su habitación. Yo me encargo. Tú no te metas, Peter. Esto es el tres que imbécil y yo. ¿A quién le dices imbécil oye muerto de hambre? Mi hijo no es ningún muerto de hambre. ¿Te parece gracioso dolarte de mí? ¿Ilusionarme con Fernanda? ¿Para qué? ¿Para que te rías un rato? ¿Qué ganas con eso? A ver, dime. ¡Dime! Les ofrecí un montón de dinero para que se larguen. Puse a sus pies la oportunidad de hacerse millonarios. ¿Y qué prefirieron ustedes? Quedarse para fregarme la existencia. ¡Eso no es verdad! ¡Claro que lo es! Así es como actúa la gente de su nivel. ¡Sólo quieren venganza! Sí, si hablamos de nivel, el tuyo es deplorable. Yo solo estoy defendiendo a los míos. Y por eso me dedicaré en cuerpo y alma a hacerles la vida imposible hasta que se cansen y desaparezcan. Pues te quedarás sentado esperando sentadito. ¡Mírame de pie a esa cabeza! ¡Yo pertenezco a esta hábitat! Somos una familia unida. Esa es nuestra fortaleza. Y nada ni nadie nos puede destruir. ¡Qué lindo! ¿Y Coqui? ¿Dónde está? ¡Pues está! ¡Basta! ¡No te usen las manos con esta putería! ¿Eso qué has hecho? No lo voy a olvidar. ¡Nunca! ¡Con mis hijos! ¡No! ¡Vámonos, juega! ¡Vámonos! ¡Que estoy muy alterada y quiero evitar cometer una tontería! ¡Vámonos! Tú le dijiste que lo de Fernanda era mentira. Él sabe que Fernandita y yo no comunicamos. ¡No podía mentirle! Honesto eres, ¿no? Cuando te conviene. Desaparece. No entiendo cómo puedes ser tan cruel. ¡Cruel sería si te pidiera que te vayas! Todo esto lo hago por el bien de la familia. ¡Nunca lo olvides! ¡Nunca lo olvides! ¡No! ¡Nunca lo olvides! ¡No! ¡Gracias!